Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina a cocina, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaré preparando un pie de limón que queda riquísimo, lo vamos a hacer sin utilizar el horno y se prepara muy fácil. Espero que te guste mucho este video, que te parece si comenzamos de una vez a prepararlo, pero primero te voy a mostrar los ingredientes que vamos a necesitar. Para la base de nuestro pie vamos a necesitar un paquete de galletas de vainilla, yo estoy utilizando galletas marías y el paquete es de 170 gramos y una barrita de mantequilla de 113 gramos, de preferencia que sea sin sal. Y para lo que va a ser la mezcla de nuestro pie vamos a necesitar una lata de media crema de 225 gramos, una lata de leche condensada de 396 gramos, media taza de jugo de limón, yo utilicé 3 porque estaban muy jugosos, una barrita de queso crema de 226 gramos y 2 sobres de grenetina, cada sobre es de 7 gramos así que en total necesitamos 14 gramos que vamos a hidratar en media taza de agua. Este pie se prepara bien fácil y bien rápido así que lo primero que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina en la media taza de agua fría, vamos a poner los dos sobres de grenetina o gelatina sin sabor, vamos a mezclar un poquito para desbaratar los grumos y la vamos a dejar reposar mientras vamos a preparar la base de nuestro pie. Primero vamos a derretir la mantequilla, yo me la voy a llevar al horno por 30 segundos pero si no tienes un horno de microondas lo puedes hacer a baño maría. Una vez que la mantequilla ya esté derretida ahora vamos a moler la galleta, lo puedes hacer en tu licuadora, yo lo voy a hacer en este procesador y si no también lo puedes hacer en una bolsita golpeándolo con algo fuerte hasta hacerlas polvo. Ya que la galleta está molida la vamos a pasar en un plato y la vamos a mezclar junto con la mantequilla, se va a humedecer la galleta que se va a sentir como si fuera arena mojada. Este es el refractario donde yo voy a hacer el pie, es de 9 pulgadas y es de vidrio, pero si tú no tienes uno como este puedes también comprar los moldes que ya traen la base de galleta lista y así te evitarás el paso de tu prepararla. También puedes utilizar un molde redondo, cuadrado o un molde desmoldable, si tú quieres desmoldar todo tu pie por completo así sería mucho más fácil pero puedes usar el que tú tengas en tu casa. Bueno y ahora sí vamos a poner la galleta con la mantequilla en nuestro refractario y le vamos a dar la forma a nuestra base, lo puedes hacer con tus manos o con un vaso con lo que a ti se te haga más fácil. Y ya que quedó lista nuestra base nos vamos a llevar nuestro molde al refrigerador y ahora vamos a empezar a preparar la mezcla. Vamos a llevar nuestra grenetina que como puedes ver ya está bien dura, ya está hidratada al horno de microondas por 30 segundos a que se derrita. En nuestro vaso de la licuadora vamos a poner el resto de los ingredientes, vamos a poner la media crema, la lata de leche condensada. Ahora vamos a agregar el jugo de limón y lo que va a pasar aquí es que la mezcla se va a cortar un poquito pero eso es completamente normal. Así que después vamos a agregar el queso crema y después nos vamos a llevar a licuar nuestros ingredientes. El jugo de limón también va a ayudar a que nuestra mezcla se especie un poquito, por eso es que no le agregamos tanta grenetina. Ya licué más o menos por un minuto los ingredientes, ahora le vamos a quitar la tapa al vaso de la licuadora y sin apagarla le vamos a agregar la grenetina. Licuamos sólo por unos segundos más a que la grenetina se integre a los demás ingredientes y después apagamos y ya para terminar nuestro pie vamos a vaciar solamente la mezcla sobre la base de galleta y nos lo vamos a llevar a refrigerar de 2 a 3 horas o lo puedes dejar hasta el día siguiente. Y bueno amigos aquí ya tenemos nuestro pie listo, ya está bien firme. Yo lo dejé por toda la noche y aquí mi hijo se me adelantó un poquito para probarlo pero no pasa nada así que yo le voy a cortar ahorita otra rebanada para mostrarles lo cremosito que queda. Le voy a cortar solamente un poquito más de donde mi niño le cortó para cortar una rebanada un poquito más derechita y bueno amigos aquí ya tenemos una rebanada de nuestro delicioso pie de limón. La verdad es que a mí me encantó queda con un sabor acidito, de consistencia se siente cremosito y aunque le pusimos la grenetina no se siente tanto como una gelatina. Ojalá que se animen a prepararlo para que vean lo rico que queda. Como acaban de ver este pie se prepara muy fácil, muy rápido y la verdad es que queda muy rico. Así que espero que les haya gustado mucho este vídeo y si les gustó pueden ayudarme regalándome un me gusta. También los invito a que se suscriban al canal si esta es la primera vez que ven uno de mis vídeos. Solamente presionando el botón de aquí abajo que dice suscribirse y así recibirán una notificación de cada vez que yo publique una nueva receta. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo, cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.